Tener el carro de tus sueños de forma gratuita sí es posible si usas a tu favor la depreciación acelerada, que es una de las reglas de impuestos del IRS. Es una regla que te voy a explicar y que te permite adelantar tus pérdidas esperadas mucho más rápido, lo cual es muy útil para comprar un carro totalmente libre de impuestos que te daría un descuento de más del 40% en el precio del carro. Como hay varias excepciones, en este video te contaré de 8 modelos de carro, que me encantan y que caben dentro de la regla, y que además son libres de impuestos. Desde que me sentí el más tonto del mundo por haber gastado 4 mil dólares más en mi declaración de impuestos, me he puesto a la tarea de investigar y hablar con contadores para conocer los gastos que puedo deducir y así dejarles de regalar el dinero al gobierno. En mi última reunión con mi contador, él me habló sobre un tipo de vehículos que son 100% libres de impuestos. Yo dije ¿Qué? ¿Cómo es esa vaina? O cuyo valor puedo descontar en su totalidad en mi declaración. Esto me quedó sonando muchísimo, así que hice la averiguación, investigué en la página web del IRS, leí todos los formularios con letra de minuta tipo Arial número 4 y saqué lo importante para contárselos en este video, junto con 8 carros para que los que aplican esta norma, este gangazo lo puedan aprovechar como un incentivo fiscal. Si compraste tu vehículo para tu empresa este año, eres calificable para la reducción de impuestos de la sección 179, que es una parte del Código Fiscal de Estados Unidos que habla de las depreciaciones de los activos empresariales. Hago un ejemplo, un computador podría durar 5 años e incluso más dependiendo del uso que le des. Pero bajo la sección 179, en lugar de depreciar el 20% anual, puedes hacerlo más rápido durante el año en que efectivamente lo compraste y lo pusiste en servicio. Pero como en este video queremos hablar de carros, supongamos que compraste un vehículo comercial por $50,000. Con una depreciación normal te tomaría 5 años haciendo deducciones de $10,000 aproximadamente cada año, ¿verdad? Bueno, con la depreciación acelerada puedes tomar esos $50,000 y registrarlos como pérdida en el primer año. Ese beneficio de condonar anticipadamente el valor de la adquisición de un equipo nos permite ahorrar impuestos y, lo más importante, reducir el costo real de la compra. Pero no se emocionen, existen unos límites porque el IRS no quiere que abusemos. Los límites son $1,080,000 es el máximo que puedes deducir y $2,700,000 es el límite de precio del equipo. Las deducciones son posibles después de que la empresa ha gastado entre $2,700,000 y máximo $3,700,000. A esto existen unos bonos de depreciación que no son un instrumento adicional, que aunque no está disponible todos los años, es muy útil para empresas grandes que han superado el precio límite de equipos de $2,700,000 o que registraron pérdidas. En la versión más reciente, la deducción máxima para vehículos utilitarios deportivos es de $27,000. Este tope ayuda a evitar la cancelación de Hummer, es decir, las empresas que utilizan la sección 179 para cubrir los gastos de carros que son excesivamente caros. Por lo tanto, la deducción de impuestos sobre vehículos puede permitirte comprarte el automóvil de tus sueños básicamente de forma gratuita. Por supuesto, dentro del cumplimiento de la norma y ojalá con la asesoría de un contador. Uno de los consejos más importantes que me dio mi contador es que el peso del vehículo sea de más de 6,000 libras para poder reducir el 100% de su costo durante el primer año. Así que también hice mi investigación con base en el peso de cada carro elegible. Y ese peso debe ser el peso bruto del vehículo. No olvides que si operas un negocio o si trabajas por cuenta propia, entonces el código tributario está configurado para cancelar los gastos asociados como el kilometraje, la gasolina, los pedajes, el mantenimiento, las llantas inclusive. Ahora pasemos a la lista de autos que pesan más de 6,000 libras y que califican para una deducción de impuestos bajo la sección 179. En esta lista no está en ningún orden en particular y los precios sugeridos por el fabricante que los doy en base con la información a noviembre del 2022. 2022 Mercedes Clase G Esta es una SUV de lujo de alta gama que viene equipado con un motor V8 de 416 caballos de fuerza. Tiene un precio de entrada de 179,000 dólares y un peso bruto de 6,945 libras. Aguanta, ¿no? La Tesla modelo X 2022. Este SUV crossover de lujo viene equipado con un motor eléctrico de 1,020 caballos de fuerza y una experiencia cinemática para ver películas y gaming. Su precio comienza de $126,000 dólares y tiene incentivos adicionales. El problema de este carro es que el tiempo de entrega si lo ordenas en este momento es de aproximadamente 6 meses. 2022 Range Rover P525 Este es un SUV de lujo de alta gama que viene equipado con un motor V8 de 518 caballos de fuerza. Tiene un precio sugerido de $113,000 dólares y un precio de $6,967 libras. 2022 Porsche Cayenne Piensas en lujo porque conoces el prestigio que conlleva el nombre Porsche. Es de los más accesibles de este listado porque no es indispensable que sea nuevo y se puede conseguir por menos de $90,000 dólares. Mientras lo compres y lo pongas en uso el mismo año, puedes deducir el 100% de sus impuestos. 2022 Range Rover P525 La BMW X5, X6 y la X7 Al igual que el Porsche, el BMW X5 apenas pesa $6,162 libras. Entonces, otra excelente opción para cualquiera que busque un vehículo para negocios y le brinde una deducción de impuestos es estimada que varía entre $66,000 y $92,000 dólares dependiendo del modelo. 2022 Range Rover P525 Ahora, este vehículo está en territorio de las celebridades. Probablemente lo hayas visto en las noticias de paparazzis porque es un vehículo seguro y espacioso usado muchas veces por celebridades con los que obtiene una gran deducción de impuestos. Por lo tanto, la Chevy Suburban es un carro pesado que puede además blindar con un precio de entrada de $55,000 dólares. 2022 Range Rover P525 La GMC Yukon XL, el competidor de la Suburban. La mayoría de los mismos beneficios, pero solamente que es una marca diferente. Asegúrate de conducirlo sin zapatos porque ese motor de 5.3 litros quemará hasta las medias en la primera celebración. Dependiendo de la edición, el precio varía entre $57,000 y $96,000 dólares. Eso sí, cabe toda la familia completa porque viene de 8 y hasta de 9 puestos. La Range Rover y la Land Rover, otro vehículo elegante y además seguro. Este auto puede otorgarte una deducción de impuestos, valga la redundancia, de $93,000 dólares en el primer año. No está nada malo. La Toyota Forerunner. Esta camioneta de hecho es común en el campo porque es espaciosa, segura y va muy bien en terrenos destapados. Gracias a la depreciación acelerada, podrías reducir tu precio que ronda en los $40,000 dólares y será una compra confiable porque este modelo ganó el premio al mejor carro revendido por 10 años consecutivos. Este fue mi listado de carros que si compras antes del 31 de diciembre podrías deducir los impuestos en la próxima declaración. Me hubiese encantado de encontrar el DeLorean, pero no está. Recuerda que hay regulaciones específicas que varían en cada estado y que al menos el 50% del tiempo uses el vehículo en actividades relacionadas con tu empresa. Ahí tienes, antes de terminar el video, debo mencionar que si vendes tu automóvil para obtener una ganancia, entonces tienes que pagar la depreciación, lo que se denomina recuperación de la depreciación. Entonces, si bien este es un gran beneficio fiscal, no seas ambicioso y no te dejes llevar de ir más allá tomando la depreciación e intentando revenderla después porque terminarás con una gran pérdida. Y si quieres ahorros reales en tus impuestos, busca la asesoría de un contador para que te ayude a organizar el dinero de tu negocio y que puedas sacar provecho de los beneficios que ofrece el IRS. Recuerda que es su dinero y que no tienes por qué pagar más de lo necesario. Si te gustó este contenido, un like sería infinitamente agradecido y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campana de las notificaciones para estar enterado de nuestros contenidos. Nos vemos todos los martes y todos los jueves porque a donde vamos no necesitamos camino. Adiós.